Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Activistas israelíes y palestinos pidieron a los estadounidenses que se pongan del lado de la paz. Sal y Abed, Palestina Israel, judío israelí, encontraron una fuerte polarización en el país norteamericano por el conflicto de Gaza, pero también hallaron el anhelo de un nuevo enfoque. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Cuando volaron de Israel a Nueva York la semana pasada, se encontraron con una versión de Estados Unidos que nunca antes habían visto. Un país dividido por el conflicto entre palestinos e israelíes, con fracturas que desgarran el mundo del arte, los negocios, los libros, la academia e incluso la comida. Abed, ciudadano palestino de Israel, comentó que la situación les parecía tan tóxica que temían que su viaje de 10 días para hablar de cómo palestinos y judíos pueden trabajar juntos solo diera lugar a ataques de todas las partes. En cambio, Nueva York, Washington y Boston encontraron auditorios llenos y audiencias ansiosas en centros comunitarios, sinagogas, bibliotecas y oficinas de políticos como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio. Sus jornadas comenzaban a las 6 de la mañana y terminaban pasada la medianoche. ¿Qué opinas de esta información? A continuación los dejamos con más noticias. Recuerde quedarse hasta el final de este video. Noticias al día. Bienvenidos a San Francisco. Es casi tan grande como mi estado. Esta ciudad es sinónimo de innovación, de romper barreras, donde la colaboración y la unidad siempre han sido cruciales para liberar nuestro potencial. Una ciudad conformada por nexos de larga data con la región Asia-Pacífico, la contribución de personas descendientes de poblaciones de Asia y del Pacífico, innovación y colaboración desde la cumbre de la APEC y todos los eventos que tienen lugar esta semana. Quiero darles las gracias a todos los que han hecho posible esta semana, especialmente a quienes sirven en la APEC. Hoy, 21 economías integrantes de la APEC conforman más del 60% del Producto Bruto Mundial, casi la mitad del comercio mundial. La región se proyecta que sea el principal motor de crecimiento en los próximos 30 años. Así que la visión que tenemos para el futuro económico de nuestra región va a repercutir más allá de la región Asia-Pacífico. Nuestras decisiones van a tener repercusiones en el mundo entero, así que tenemos que aprovechar el dinamismo de nuestras economías y el espíritu emprendedor de nuestra gente y liberar su potencial, ese potencial ilimitado de nuestras alianzas para hacer realidad un futuro que beneficie no solamente a la gente de la región, sino al mundo entero. Yo se lo digo sinceramente, gente de todas partes, un futuro de prosperidad compartida y con inclusión, donde los trabajadores sean empoderados y se respeten sus derechos, donde tengamos economías sustentables y fuertes y los puentes que unan a nuestros pueblos abran una puerta dorada de oportunidades y de esperanza. Eso es lo que mucha gente quiere, tener esperanza. Desde que asumió mi gobierno ese ha sido nuestro objetivo, desarrollar la economía del centro hacia afuera y de abajo hacia arriba. La economía de goteo funciona bien a veces, pero eso no tuvo mucho efecto en la casa de mi padre. Pero con el otro modelo, a los millonarios les va bien y los más pobres tienen una oportunidad, tienen una escalera para subir y a los millonarios todavía les va bien y a la clase media les va bien. Ya estamos viendo los resultados. En el último trimestre la economía estadounidense creció 4,9%, la tasa más alta en dos años. Hay que darle crédito a quien crédito merece. Más gente se ha integrado al mercado laboral de Estados Unidos que nunca antes en la historia del país. El desempleo se ha mantenido por debajo del 4% durante 21 meses consecutivos. La inflación ha bajado 65% y tenemos más que hacer. Tenemos la tasa de inflación más baja entre todas las economías desarrolladas del mundo. Y mientras tanto, ha habido un crecimiento de 37% en los ingresos familiares desde la pandemia. Entiendo que hay una desconexión entre las cifras y cómo se siente la gente. También podemos lidiar con esa segunda parte. Todavía tenemos trabajo que hacer. Nuestro modelo para el crecimiento está generando resultados tangibles para todos los estadounidenses. El desempleo entre negros y latinos así lo refleja. La fortaleza de nuestra economía está propiciando la inversión en la región. Y se debe a las decisiones que ustedes han tomado. Esto ha atraído inversiones a los Estados Unidos, especialmente en la región Asia-Pacífico. Empresas de la región Asia-Pacífico han invertido más de 200.000 millones de dólares en Estados Unidos. Son inversiones históricas. Generando decenas de miles de empleos bien remunerados. 14 millones desde que asumí el cargo. Estamos conformando el futuro del mundo en semiconductores, vehículos eléctricos, materiales cruciales y tecnologías emergentes. He dicho por mucho tiempo que nunca ha sido buena idea apostar en contra del pueblo estadounidense. Y se los digo sinceramente, piensen en eso. Nunca ha sido buena idea. Y lo estamos demostrando una vez más. Así que mi mensaje para todos ustedes, líderes de gobierno e industria, pueden contar con Estados Unidos. Estamos cumpliendo nuestras promesas y estamos redoblando nuestro progreso. Muy pronto, seremos ese aliado fuerte y firme a medida que sigamos avanzando con una región Asia-Pacífico libre, abierta, próspera, seguro, fuerte y vinculada. Dos veces desde que asumí la presidencia, me he reunido con líderes de las islas en la región Asia-Pacífico. Hablamos en el G-20, en Vietnam había uno que quería hablar conmigo y estimular la relación entre nuestros países. Nunca pensé que esto iba a ocurrir. Quisiera hablarles un poco del trabajo que estamos haciendo en la región y de cómo vamos a trazar el camino a seguir. He dicho durante mucho tiempo que Estados Unidos es una potencia del Pacífico. Ayer tuve una conversación con el presidente Xi. Y él me preguntaba por qué estamos tan interesados en el Pacífico. Y le dije porque somos una nación del Pacífico. Gracias a nosotros ha habido paz y seguridad en la región, facilitando el crecimiento. Y él no estuvo en desacuerdo. Fue una reunión muy franca. No vamos a ir a ninguna parte. Durante décadas, el compromiso de Estados Unidos con la región ha sido un nacicante para el crecimiento. Para la transformación, para desarrollar el comercio, para sacar a millones de personas de la pobreza. Esta es una relación bilateral. Estados Unidos es vital para el futuro de la región. Y esta región es más vital que nunca para los Estados Unidos de América. Esa ha sido la visión de mi gobierno desde el primer día. Y hemos hablado claramente de nuestra estrategia para la región Indo-Pacífico. Estamos respondiendo en todos los aspectos, incluyendo nuestra agenda económica común. Estados Unidos tiene profundos nexos con las naciones de la PEC. Más del 60% de las exportaciones de Estados Unidos van a economías de la PEC. Estas inversiones generan buenos empleos y oportunidades en toda la región. Y las empresas estadounidenses son la mayor fuente de inversión directa en las economías de la PEC. De hecho, las empresas aquí representadas, si vemos sus inversiones en las economías de la PEC, esto representa más de 50 mil millones de dólares. Las inversiones que se están anunciando hoy de empresas como Amazon, United, Delta, Microsoft, para asegurar que nuestra región sea más incluyente y más interconectada. Las inversiones que se anuncian hoy de empresas como Boeing, Apple, Flexport, PepsiCo, o la empresa Pepsi, hacen a nuestras economías más verdes y más sustentables. Estas inversiones de hoy de empresas como IBM, Visa, miren, esto le da más fortaleza a nuestra región, más seguridad. En este mundo, en este foco de innovación, hay empresas de tecnología como Entropic, y no voy a tratar de pronunciar esta porque la voy a pronunciar mal. A veces es preferible no intentar en lugar de pronunciarlo mal. El punto es que estas empresas pequeñas y medianas son muy importantes. Todos estos anuncios se traducen en resultados tangibles, importantes para la vida de las personas. Y esto demuestra que una economía fuerte y dinámica en Estados Unidos es un motor de crecimiento económico y de innovación en toda la región. Y es un testimonio del hecho de que el ingenio de Estados Unidos y las inversiones de Estados Unidos están en demanda en la región. Porque cuando se hacen negocios con Estados Unidos y nuestras empresas, ustedes saben qué es lo que van a encontrar. Altos estándares, prácticas justas, protección para los trabajadores, ideas e innovación. Y el compromiso de trabajar protegiendo el medio ambiente. Es una garantía. Hemos podido movilizar miles de millones en inversión, incluyendo anuncios que hicimos esta mañana con nuestros aliados para infraestructura global. También estamos profundizando nuestra cooperación con socios en la región y especialmente en los temas que tienen más impacto en nuestro futuro económico. Por ejemplo, en septiembre, cuando viajé a Vietnam, como decía antes... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!